Hello my friends, qué bonito es tener empatía y qué importante es tener empatía, hay que tener empatía con todos y sí que es tener empatía, cuando viene alguien y te cuenta un problema, para ti a lo mejor es como algo ridículo, ¿no? que dices, ay ya, qué tontería, ay mí, no era para tanto, que está exagerando, no era para que se deprima o para que tenga ansiedad o para que esté así, yo la verdad no le veo el caso que esté así, no Hashem no nos mandó a este mundo para juzgar y para decir si esto sí está como para que se tome en serio o esto no es de tanta importancia, nosotros no estamos aquí para catalogar si es de importancia o es una tontería, no nosotros estamos aquí para ser empáticos, para ponernos en el zapato del otro para alcanzar a entender el problema del otro por más simple que parezca cada persona tiene una emoción diferente, un sentimiento diferente hay que ser empáticos, hay que tratar de entender el problema del otro o decirle, te comprendo, estoy contigo, te apoyo, lo que necesites una palabra bonita puede cambiar su vida y su mundo por favor, hay que ser empáticos y hay que tratar de entender y apoyar a los demás y esto se va a generar una energía muy bonita y vamos a estar todos con mucho amor